Hola, bienvenidos a mi canal Lidia Zúñiga, solo por el gusto de compartir. Y pues bien, hoy les traigo dos páginas de mi smash. Y estoy muy contenta porque tengo una colaboradora, en realidad no es una colaboradora, es una persona que está haciendo este smash, porque encontró este smash y lo está haciendo junto conmigo. Le mando un saludo muy cordial a Marilu Pérez, saludos. Y también agradezco muchísimo el tiempo y sobre todo que quieras hacerlo junto conmigo participar. Acaba de mencionar que ella lo publica en Smashbook, en una página que está, Smashbook en español, está en Facebook. Le voy a dejar el link abajo, su trabajo lo está haciendo muy bonito, la verdad, mis respetos. Y bueno, lo que les quiero comentar de estas dos páginas es que estoy utilizando elementos que ya había publicado. en otros videos anteriores, que se los voy a dejar en la descripción del video, o también los voy a dejar en mi blog por si gustan pasar y verlos más a detalle. Mi blog es Lidia Zuniretz Blogspot, que también se los voy a dejar abajito. Y agradezco muchísimo a toda la gente que ha estado participando en ver mi canal, comentarlo, compartirlo y sobre todo porque ven cada uno de mis videos. Este, los elementos que estoy utilizando en este, en este Smash, en estas dos páginas, son búhos, enamel dots, los Smash Clips, el papel picado, y en realidad, este, el glitter, una de las técnicas que les dije, y bueno, también las han publicado otros que hacen scrap, que es muy buenísima, por lo mismo la compartimos y pues igual. El tema que le puse a estas dos páginas, sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Y bueno, puse una fotografía, como les dije, me gusta mucho hacer mi trabajo y si por mí fuera, a todo le ponía fotografía porque es la manera de recordar ese momento y sobre todo porque es muy emocionante lo que estás haciendo o lo que te recuerda ese título, esa frase o lo que quiera que vayas a plasmar en tu Smash. Y bueno, en mi caso estoy poniendo fotografías de la página que hice anteriormente, la semana pasada, que publiqué. En realidad, la intención de este Smash es utilizar todos esos elementos o todos esos papeles que tenemos ahí, en especial yo, esos papelitos chiquitos, cuadraditos que quedan, los rasgaditos, los que uno empieza a guardar y a guardar y a guardar, entonces esos los quiero utilizar en este Smash. Ya empecé, utilicé estos, que son de los sellos, los búhos, que es también pedacera de papel, aquí el papel de china, estos que hice de papel picado en otro video, y pues bueno, los del centangle, los enamel dots, y bueno, espero que les guste, que lo disfruten, que si es la primera vez que ven este canal, se suscriban, agradezco muchísimo, ya somos casi 17 mil, estoy muy contenta de verdad y ojalá llegáramos a los 100 mil o más. Y bueno, les voy a dejar el video y también en la descripción del video todos los detalles de estas dos páginas. Así que agradezco mucho, gracias por estar aquí conmigo, Lidia Zúñiga, solo por el gusto de compartir, y nos vemos la próxima semana, el próximo martes a la misma hora, aquí en YouTube. Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!